recordándole que estamos la semana saludable la semana saludable el domingo hay una caminata animación de néstor flor papá tarima edison fernández estaremos ahí y veo que me sentan un caballero aquí que tuve que hay que creer en el destino como la vuelta ahora estamos aquí yo iba ya señores y para que no hablo un ching de lo que será de lo que es esta semana saludable que que todo el mundo lo ha cogido más que el otro año ahora todo el mundo está activo con su dieta menos de muchachos no yo pensé ser un gordo y el gordo más lo que es su mamá señores con nosotros está hoy el entrenador raymond fit delante mi hermano que yo iba por tiempo no ha vuelto pero no conocemos de que éramos niños jugando en el yo estoy investigando y damos buenos resultados que te lo digo en persona porque no te conocía simplemente que veía no topábamos en el vino de tu trabaja y me ha hablado mucha gente bien de ti de que tú los resultados están ahí y que los resultados son positivos lo que tú ofreces cuentan o este lo involucrado en la semana saludable la semana saludable como tú puedes ver comenzó el lunes ya tenemos lunes martes miércoles jueves y hoy fue nuestro último y quinto día dando candela por la cuatro esquina aquí por todos lados el miércoles tuvimos una buena actividad ya frente al gimnasio la villa olímpica en el parquecito se dio bien chula asistieron si la gente la gente está muy chula con eso de los ejercicios y todo ha sido muy muy productiva esta semana es para los que no te conocen creemos que qué tiempo tú tienes ya en lo que es esto de ejercicio en el mundo fit de lo que es entrenador yo tengo un aproximado de dos años ante la pandemia no trancar y luego que salimos ahí ya hemos seguido bueno pero pero los resultados y las personas que le hemos abordado sobre ti un resultado muy bueno yo pensaba que tú tenía ya 15 años 10 pero la gente siempre ha sido atleta o sea que quizás te estés empeñando en esa línea pero siempre estaba en el ámbito de paso a lo que es lo profesionales siempre está en el deporte eso es así lo lleva en la sangre lo que pasa es que ahora profesionalmente está dedicando más antes el domingo y mañana hay una actividad de la semana saludable tengo entendido que hoy tienen una suma en la was la esplanada del agua mañana creo que no tendremos actividad así y volvemos el domingo la caminata el domingo la caminata ya ustedes saben señor raymond y háblanos de tengo hace una pregunta para que tú me orientes hay personas que a veces no tienen tiempo para ir a un jean en el caso mío que porque cuestiones de trabajo siempre me hace difícil y aparte de que hay un 15 por ciento de vagancia los ejercicios que hace la persona en su casa qué consecuencia trae eso él no está orientado con un entrenador en casa puede ser que hay personas que realicen ejercicio que ellos crean que está de la manera correcta pero no está correcta y pueden lograr una lesión pueden lesionarse lo más probable lo más recomendable que las personas que hacen su ejercicio en casa siempre haga lo más común que son sentadillas en cada cuerda fechada y otra cosa también que pueden ellos utilizar es que contratar los entrenadores y le pasen su entrenamiento el día que no puedan ir si tener sus herramientas tener la herramienta para trabajar online claro se usa mucho es online por ejemplo tú no tiene canal de youtube redes sociales donde tú suba vídeos y te sigue la gente no tiene que apoyar ese sonido en las redes para que pueda lograr la gente de tu sala después de la pandemia adoptó mucho de lo que les hizo en casa que no teníamos van de coger ok vámonos con la rutina por ejemplo un lunes que yo puedo hacer un ejemplo de rutina depende depende de un ejemplo si es una persona que está comenzando él no ha comenzado ni quiere comenzar porque está totalmente gordo vamos a ver la rutina para ella para que ella se acostumbra saludable el lunes el lunes ya puede trabajar cuatro seis dos ejercicios de glúteo al final sentadilla al pasito un poquito de peso para que pueda volver al otro día porque al otro día para los dolores papá para que esos dolores entonces lo recomendable vuelve no tomar nada tú vuelve a hacer lo mismo que te ocasionó dolor porque hay personas que van un día y duran una semana hay que me duele que te duele el error cuando la gente dice que en su casa y es que te duele porque esos son los tendones que tengo entendido que se por la inactividad física la persona claro tiene que volver a hacer y por eso se comienza de poquito porque lo mejor esto sigue lo mismo varía la rutina porque es una persona que está iniciando tú le puede trabajar a fútbol y que el cuerpo completo empiezo con superior termina con tus piernas al día siguiente tú le puede comenzar con las piernas termina con un súper para no vuelven la monotonía entiende claro claro que cada vez que uno va al ignacio siempre aparece persona que o sea tratando de ayudar que es una opinión y da una opinión que a veces no es muy favorable verdad no porque es que te digo esa persona que están ahí quizás te pueden ayudar en el momento pero hoy deben de entender que tú claro porque después le suben peso te quieren poner un peso no solamente que no ponle más para las mujeres es raymond las mujeres que quieren entrar a lo que es ya después que pase a ser más saludable que quieran seguir una rutina que les recomienda de esas mujeres que no saben nada de ejercicio pero que quieren se motivaron porque esté bien en la caminata un ejemplo quieren el lunes empezar estamos en la villa olímpica frente al parque pueden contratar nuestro servicio y le ayudamos y ahí le dan con dos entonces ayer teníamos una doctora que nos explicó bien lo que es la nutrición entonces tú balancea eso con los ejercicios tú también tiene el conocimiento para para una nutrición para una alimentación saludable un plan alimenticio por ejemplo yo que tengo un chile de conocimiento de ejercicio pero quiero volver un ejemplo yo soy un tipo que soy muy barrigo que no sino que yo tengo la barriga muy grande y quiero empezar el lunes se te hace una evaluación y el plan alimenticio va de acuerdo a tu objetivo o sea para allá como tú tienes necesita bajar se te crea un déficit calórico un déficit calórico es muy importante pero tomen nota con raymond un déficit tú le das todos los datos no yo te tomo los datos y luego tengo el plan alimenticio y te lo envío pero muy chulo eso no que di que vamos a dar el paso villa jesús daniel villalona hola y saludos a todos buenas tardes bienvenido aquí a los sobrosos bueno háblanos de las mujeres embarazadas cuál sería la rutina para ella dependiendo verdad de su estado de gestación hablan o de cuáles serían las rutinas de ejercicio para las mujeres embarazadas una mujer una persona embarazada para poder ejercicio debe de mantener una vida activa en el gimnasio desde antes de empezar de antes de quedar embarazada debe mantenerse haciendo ejercicio para poder seguir haciendo ejercicio con una ayuda de un profesional que lo que yo voy a hacer la mujer embarazada con una pelota anda y hacemos sentadilla y es que no edique que ya no va a hacer el sitio y lo hace porque está embarazada no 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 es una rutina ya una costumbre claro claro y por ejemplo ya cuando tienen 100 meses ya con la barriga ya me imagino que no poder ya cuando la entran en el rango de los 6 7 8 meses ya con más cuidado y ese momento para los adultos mayores que quieren hacer ejercicio ya con mucha edad 70 75 años que tú les recomiendas que vayan vayan se le hacen es lo mismo que te estaba explicando de una persona que va a empezar a esa persona mayor que lleva el pasito le monta en su bicicleta pesita pequeña lo monte la máquina de piel la con un poquito peso para que se mantenga activo y es no pues está bien está bien ella ustedes saben los las personas que quieran entrenar y tener más conocimiento ahí está raymo fit en la villa olímpica otra otra preguntita y esto es importante nosotros hay personas que no podemos hacer ejercicio o sea esas rutinas así de ejercicio porque tenemos mucho compromiso verdad del día a día y a veces estamos mucho tiempo en la calle que pasa que a veces nosotros utilizamos ese esos medicados esos indicadores de de pasos de ritmo cardíaco nosotros que tenemos reloj inteligente eso puede ayudar o puede complementar o es mejor aplicar aplicar siempre las rutinas de ejercicio te ayuda porque ahí tú cuenta las calorías que tú gastas en el día los pasos pero lo recomendable la rutina de los decisiones y ya entonces en el punto principal de nuestra conversatoria aquí de la entrevista la importancia de todos estos ejercicios a la salud como impacta en la salud de cada persona hacer ejercicio te ayuda bastante porque te ayuda a te ayuda a evitar enfermedades lo que son cardiovasculares porque hay un sinnúmero de personas que trabajan más o menos el tiempo completo sentado ahí pierde masa muscular y guarda grasa corporal en su cuerpo y vamos viajano para allá cuando tenemos fit no no hay tiene va mucha gente tenemos ya voy a mandar par de gente claro que si la villa olímpica es un lugar muy poquito desorganizado porque ustedes saben que yo me puse red y lo que pasa es que el otro año ocho el tiempo y el tiempo la mala vida porque ustedes mismos cuando uno está en el gimnasio comienza con una llamadera no sé dime tú las redes sociales eimon fit 56 en instagram nos pueden contratar y nos ponemos en contacto con ustedes ahí estaremos fit el hombre de la semana saludable ya ustedes saben el domingo invita a tu gente que hoy en el domingo a el domingo nosotros nos estaremos reuniendo aquí mismo en frente a la para telenoord con dirección de con dirección hacia la ciudad agropecuaria todos vamos para allá a caminar lo esperamos con tu familia tu amigo todo el mundo todo el mundo aquí no vamos con una licra para allá una licra y el suelto es mío red una pañolita para las compañeras que andan ahí andamos con otra compañera elina fit elina fit también entrenador está bien está bien también las mujeres que a veces sienten más confianza que una mujer no es una mujer que el lado se sienten sueltan más claro claro así este muchacho que es celoso también que puede llegar ya ella puede ya la esposa de él puede ir sin problema no puede ir sin problema gracias reymon y estamos aquí esperemos que nos vayan a visitar después de la semana para que oriente a lo que es los televidentes que son todos gordos la mayoría señores semana saludable no está en esto los camarógrafos tengo un problema aquí esta es la mía señores la semana saludable el domingo aquí a qué hora que arrancamos a las nueve de la mañana a las nueve estaremos aquí señores pero que vengan temprano para compartir verdad claro tiene que venir temprano que vamos a estar ready ahí la animación dura si vamos a tener un show caminando para allá va el corrido mío tiene que venir para ponernos ready tú vienes claro que no creo no creo que no no creo no pueblo entonces no